La playa de Punta Chullera acogió el pasado sábado la iniciativa incluida en la campaña Mares 00, cero residuos, cero plásticos, con el objetivo de concienciar acerca del problema que suponen los plásticos y otros residuos en las costas. Mares 00 es una actividad que se enmarca en el programa Málaga Más Viva, desarrollada por la Diputación de Málaga en colaboración con las organizaciones Anda Limpia, Voluntarios Amigos del Mar y Vivir Sin Plástico, y que supone un punto de encuentro entre quienes quieren participar y aquellos que promueven actividades y buenas prácticas contra el cambio climático, tal y como nos contaba Mari Carmen Ruiz, técnica en Málaga Más Viva. Y lo que se trata es de que concienciemos a lo que es la ciudadanía para que la cantidad de plásticos, que el 80% es producido por el humano y el restante es venido del mar, pues podamos concienciarnos de quitar lo máximo y ayudar con ello al cambio climático. Pues justamente este programa de sensibilización comenzamos hoy aquí en Punta Chullera, en Manilva, pero el resto de actividad que tenemos programada va a ser en la desembocadura del Guadalhorce el próximo sábado a las 10 de la mañana, después el siguiente sería en Benajarafe y el último de todos estamos en el playazo en Nerja. Diputación de Málaga trata con ello de ayudar a que la ciudadanía conozca y sepa cómo poder ejecutar lo que es la acción en la playa y también un poco diferenciar, ayudar a diferenciar los diferentes tipos de plásticos para que una vez que lleguemos a la playa en cualquier momento pues seamos capaces de hacer una limpieza como las de hoy aquí en Punta Chullera, en Manilva. Dentro de esta misma campaña en la mañana de hoy se ha llevado a cabo en el Cibima una charla divulgativa a la que acudían estudiantes de seis clases del colegio Pablo Picasso. El responsable del área de educación Daniel Muñoz explicaba la importancia de trasladar a los más pequeños que es fundamental entender el daño que provocan los plásticos. Nueva actividad que se pone en marcha desde el área de educación, en este caso con la colaboración estrecha de la delegación de medioambiente con la compañera Laura y para nosotros del ayuntamiento es muy importante seguir formando a nuestros niños desde pequeñitos y en este caso con la concienciación medioambiental, saber que todo el uso de plástico que utilizamos a diario pues llega a nuestros mares, a nuestros ríos, así que bueno, seguimos trabajando y educando a nuestros niños desde pequeños. Para la delegada de medioambiente Laura López iniciativas como esta persiguen promover el cuidado de nuestro entorno y siempre se van a llevar a cabo desde el consistorio. Hace unas semanas se pusieron en contacto con nosotros desde Diputación de Málaga, con la delegación de medioambiente y con la delegación de educación para llevar a cabo este proyecto que inicia aquí en Manilva, el proyecto Mares 00, que tiene el objetivo de concienciar sobre la limpieza de nuestros mares y la cantidad de residuos plásticos y otro tipo de residuos que vertemos cada día en nuestro medioambiente. Para ello iniciaron el sábado con una limpieza en la playa de Chullera, con la que contaron con la colaboración de varias asociaciones para contar con esos voluntarios para realizar la limpieza y hoy estamos aquí en el Cibima donde están realizando una conferencia, una charla a niños, alumnos del Colegio Pablo Picasso de Manilva para extender un poco esta concienciación para hacerles ver y que tomen conciencia de qué estamos causando cada día en nuestro planeta, gestionando estos residuos correctamente y cómo podemos llevar a cabo diferentes medidas para mitigar esa huella que estamos dejando en el lugar donde vivimos. De aquí me gustaría aprovechar para agradecer a proyectos como este, iniciativas como esta. Manilva siempre va a estar dispuesta a acoger con los brazos abiertos a todo este tipo de iniciativas y a todos los voluntarios que deciden participar en ella porque sinceramente creo que las necesitamos y que son muy positivas de cara a nuestro presente y sobre todo de cara a nuestro futuro. Para estar al tanto de todas las actividades que se realizan desde Mares 00 pueden visitar